Conozcamos al depredador más grande de las selvas tropicales de América, el jaguar, una especie de leyenda y mitología amazónicas. ¿Cómo lo reconoceríamos si nos encontrásemos frente a frente? Su coloración varía entre amarillo pálido y café rojizo, con motas negras en forma de roseta distribuidas en todo el cuerpo. Su tamaño es mucho mayor al de otros gatos, como el ocelote o el tigrillo. Habita en las selvas del Yasuní, Cuyabeno y en la costa ecuatoriana, como en la provincia de Esmeraldas. Y además, en una variedad de hábitats desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En relación a su dieta, se conoce que es bastante variada, por eso ha sido considerado un depredador generalista y oportunista. Sin embargo, en ecosistemas de bosques de tierra firme, el jaguar prefiere especies de mamíferos, como los pecaríes y capivaras. Y en ecosistemas de bosques inundados, prefiere los caimanes. Los efectos negativos de las actividades humanas han causado la extinción del jaguar en muchísimos lugares, la disminución en el tamaño de las poblaciones y el aislamiento de las mismas. Se ha calculado que en la Amazonía, el jaguar dispone de un 70% de su territorio original, y en la costa, tan solo le queda el 20%. La extirpación de un depredador grande de su ecosistema produce una serie de efectos cascada. ¿Quién regularía a las poblaciones que son sus presas? Por ejemplo, la densidad de semillas y plántulas de especies de árboles del docel en las áreas sin depredadores muestran niveles de reducción del 80%, en comparación con áreas donde jaguares todavía existen y cumplen su función ecológica. Por lo tanto, el papel del jaguar como depredador tope en la cadena alimenticia de los ecosistemas tropicales es irreemplazable. Para la gente, también es importante. El jaguar ha sido objeto de adoración por gran parte de las culturas indígenas de México, América Central y América del Sur. Para los pobladores de la costa y de la Amazonía ecuatoriana, el jaguar también representa un elemento de gran importancia histórica, simbólica y cultural. De la cultura Valdivia se pueden observar diseños estilizados de jaguar en los recipientes, en los bancos de los chamanes. En la cultura chorrera, el jaguar era presentado claramente en recipientes de cerámica, en las culturas jamacoaque existen representaciones de hombre con atuendos de jaguar. Y en la actualidad, el jaguar todavía constituye una figura de mucho significado cultural. Para las etnias amazónicas, como los ashuar, siona, secoya y waurani, el jaguar constituye un símbolo de poder y de conexión entre el hombre y los dioses. La figura simbólica y mítica del jaguar es parte esencial de la apuesta por un futuro hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable, donde la conservación de esta especie debe ser considerada un elemento fundamental.